¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un excelente día como usted se merece. En este video vamos a estar hablando de lo que ha dicho el presidente en su cuenta de Twitter, también lo que está pasando con el segundo estímulo económico, reacciones de la dueña del salón donde estuvo Nancy Pelosi hace unos días. Vamos a hablar también de la carta de Chuck Schumer enviada a sus colegas demócratas. Excelente todo esto, vamos a estar hablando de información súper importante en este video. Pero suscríbes al canal si no lo ha hecho y dele like al video para que YouTube pueda recomendar este video a otras personas que necesitan informarse en este tema. Comparte en las redes sociales. Ustedes saben que regalamos 500 dólares hace una semana y media y nos estamos preparando para llevar adelante otro sorteo. Así que vamos a traerle los detalles próximamente. El único requisito para participar es estar suscrito al canal. Señores, Steven Manucci y Nancy Pelosi llegaron a un acuerdo ayer jueves para evitar un cierre total del gobierno en octubre. Fuentes de ambos partidos lo han confirmado. Esto significa que la resolución necesaria para mantener el gobierno abierto pasado septiembre 30 estaría libre de cláusulas de políticas controvertidas. Esto es excelente. El trato tentativo también significa que el proyecto de ley de financiación del gobierno y un segundo paquete de alivio del coronavirus siendo negociado entre Nancy Pelosi y Steven Manucci no es parte de la misma conversación. Es decir, ellos han llegado a un acuerdo. Ustedes saben que se acerca a lo que es el nuevo año fiscal y que tienen que tener los números listos de lo que van a repartirle a todos los estados. Entonces, pues ellos han llegado a un acuerdo para que no se tenga que cerrar el gobierno. Esto es bueno porque si no, esto ya le pondría la tapa al pomo. Eso es excelente. Eso no tiene nada que ver con el segundo estímulo económico. Ojo, espero que usted comprenda eso. Algunos estados, señores, están mandando ayuda al pueblo. Por ejemplo, ustedes saben que el primer estado que empezó a enviar mil dólares por persona fue el estado de Alaska. Ahora en North Carolina quiere enviarle dinero a los padres con niños menores de 18 años. Un alivio de 335 dólares para ayudar a los padres que tienen a sus hijos estudiando desde casa. Para esto hay 440 millones de dólares y se deben de gastar antes de diciembre 30. Eso es muy bueno. El presidente Trump dijo que él planea retirar fondos de ciudades y estados demócratas como Nueva York, Seattle por el índice alto de violencia, disturbios y destrucción a negocios. Ustedes saben que se han estado viendo muchas protestas alrededor del país, por todo lo que ha estado sucediendo alrededor del país, abusos, también por las cosas políticas que están sucediendo. Se levantan grupos a protestar. Otros grupos deciden ir a vandalizar y quemar negocios. Y esto está diciendo el presidente que él planea quitarle los fondos a estas ciudades y estados por ellos no ponerse a trabajar, permitir que esté sucediendo eso en sus comunidades. Déjeme saber en los comentarios qué usted cree de eso. Me gustaría saber. Hay un grupo, señores, que se hace llamar las herpanas que fueron a protestar frente a la casa de Nancy Pelosi. Sí, todas ellas tenían máscara y también cada una de ellas tenía una secadora de pelo en la mano. Ellas rodearon un árbol afuera de su casa y después empezaron a poner las secadoras de pelo en el árbol y la pusieron ahí, la guindaron. Déjeme saber qué usted cree con respecto a eso. Es increíble. El presidente dijo en su cuenta de Twitter, Nancy Pelosi dijo que le montaron una trampa. A lo mejor la dueña del salón debería de correr la casa de representantes en vez de Nancy. Esas fueron declaraciones del presidente en su cuenta de Twitter. Por otro lado, Erika Kios, dueña del salón en San Francisco, California, se pronunció y dijo que ella no le tendió ninguna trampa a Nancy Pelosi. Dijo que Nancy hizo una cita con uno de sus estilistas que renta un espacio en su salón y que ella se enteró de la cita después. También dijo que ella estaba en un avión cuando Nancy visitó su salón y poco después de aterrizar, ella vio el video donde sale Nancy en el salón sin máscara. La señora Pelosi le debe a toda la nación una disculpa, dijo ella. Dijo también que si Pelosi, siendo del grupo de alto riesgo por ser de la tercera edad, se siente cómoda yendo a un salón en San Francisco, otros americanos podrían también hacer lo mismo. Ella se encuentra en la tercera edad en un grupo de alto riesgo de ser contagiada por el coronavirus. Está diciendo ella y que si ella está haciendo eso, el resto de la nación también lo podría hacer. Ella siguió hablando y dijo desde el cierre, desde el cierre mandatorio de negocios y salones de belleza. Ella ha perdido por lo menos el 60 por ciento de sus clientes y la mayoría de sus empleados. A razón de esto salió en defensa de ella la gobernadora de South Dakota y dijo si quieres correr tu negocio en un estado que respeta las libertades y no te va a cerrar, estamos abiertos para ti. Estas fueron declaraciones de la gobernadora de South Dakota saliendo en defensa de la dueña del salón. A mí me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a eso, se lo voy a agradecer, por favor. Chuck Schumer envió una carta a sus colegas demócratas hablando del segundo paquete de estímulo económico y también de las negociaciones. Estas fueron sus palabras. Pelosi y yo hemos tratado de negociar con la Casa Blanca para pasar un segundo estímulo y no ha sido fácil. Los demócratas hemos negociado en buena fe y hemos ofrecido encontrarnos en el medio con los republicanos, pero la Casa Blanca se ha rusado a comprometerse. Los republicanos le llaman Skinny Bill, pero le deberían de llamar una propuesta demacrada. Esas fueron declaraciones y algunos puntos de lo que estaban en esta carta que Chuck Schumer le escribió a sus colegas demócratas. Hay una gran preocupación alrededor del país, ya que se sabe que hay tres vacunas en su fase final y hay las protestas. Estuvimos hablando en otro video de las protestas alrededor del país, que muchas personas se están uniendo en grupos porque ellos no están de acuerdo con que se apruebe una vacuna tan rápido. Ellos están diciendo también que no se van a poner ninguna vacuna. Pues ahora los padres también están preocupados porque ellos no quieren que la vacuna sea mandatoria para los menores. Muchos padres han dicho que no se la van a poner ellos ni tampoco van a permitir que sea mandatoria ni que se les ponga a sus hijos. Déjenme saber su opinión con respecto a eso. Ustedes saben que hubieron más de 90 mil niños contagiados por el coronavirus en el mes de julio y estamos esperando las nuevas cifras de todo lo que ha pasado durante el mes de agosto. Se siguen enviando de vuelta a muchos estudiantes alrededor del país y ha crecido a más de un 20 por ciento el contagio menores desde que abrieron las escuelas. El tema del segundo estímulo económico, señores, se espera que en el día de hoy los republicanos finalmente vengan con la nueva propuesta. Se dice que puede ser que vengan con varias enmiendas para poder modificar lo que ya ellos propusieron hace dos semanas. The skinny bill, un bill que ha tomado muchas personas de sorpresa ya que solamente viene con una cantidad total de 500 billones de dólares, que es medio trillón de dólares y todos sabemos que es muy poco para traer alivios a las compañías, también a traer alivio a lo que es escuelas y un pago directo al pueblo. Es muy poco dinero, todos lo sabemos. Muchas personas me han mandado mensajes diciendo que se le ha quitado gran estrés de arriba. Ustedes saben que hace dos días la Casa Blanca y el CDC han puesto una orden para parar inmediatamente los desalojos durante todo el año y muchas personas ya se encuentran tranquilos ya que debían dos, tres meses y ahora no sabían cómo ni tan siquiera iban a hacer el próximo mes, porque de todas maneras ustedes saben que ese dinero no hay nada que diga en estos momentos que usted no deba de pagar ese dinero, pero por lo menos es un alivio sabiendo que usted no puede ser desalojado. Ustedes saben que hay unos requisitos para eso. Uno de los requisitos para no ser desalojado es presentar pruebas de que usted ha pedido algún tipo de ayuda al gobierno. Otro requisito es haber recibido el primer estímulo económico y el otro requisito es mostrar pruebas que usted no tiene dinero para pagar su renta. Esos son los requisitos. Vamos a estar hablando en el segundo video de lo que se avecina y de lo que esté pasando durante el día de hoy. Ustedes saben que todas las mañanas están hablando y están negociando varios funcionarios del gobierno para llevar adelante las negociaciones del segundo estímulo económico. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Suscríbase al canal. Dele like al video. Gracias a todos. Gracias.